Entra en oración nuevamente Este es un momento de oración Esta música es pa' orar Esta música es pa' que usted se goce en el Señor Esta música es pa' que usted contemple la creación de Dios Pero esta música no es para comercializar Pa' que tú y lloremos Cuando vio las aves cantar por las mañanas Cuando cae el día, cuando muere el sol Cuando en el silencio contemplo todo aquello Siento tu presencia y escucho tu voz Y siento en ti tu luz brillar Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mi siento vibrar Que de ti dependo como un niño Que soy una gola en tu inmenso mar Bendiga el día, bendiga el día, bendiga el Señor Te llenas de paz Y mi pan comparto Y mi pan comparto A través de mí A través de mí Tú sigues sobrando Tú sigues sobrando Tú sigues sobrando Y siento en mí con fuerza con todo su corazón Y siento en mí con fuerza con todo su corazón Y siento en mí tu luz brillar Que tu vida en mí con fuerza con todo su corazón Que tu vida corre por mis venas Que vives y habitas en mi ser Que tu vida en mi ser Que tu vida en mi ser Bendiga el día, 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 bend Me llenas de paz, de amor y de fuerzas, tú eres mi existir, tú eres mi riqueza. Con toda el alma vamos a cantar ese coro, y siento en mí, y siento en mí, tu luz brilla, que tu vida corre. Que vives y habitas, que tu vida en mí siento, que de ti dependo como un niño. Que soy una gota, en tu inmenso mar fuerte, que se sienta en brava, y siento en mí con todo su corazón. Y siento en mí, levanta tus manos, brillar, que tu vida corre por mis venas. Que vives y habitas en mí, que tu vida en mí siento vibrar. Que de ti dependo como un niño, que soy una gota. En tu inmenso mar, en tu inmenso mar. Ahora yo quiero escuchar las mujeres cantando ese coro, y siento en mí, con todo su corazón, mujer, y siento en mí, tu luz brillar. Con toda su alma, mujer, cánteselo a Dios, y siento en mí. Y siento en mí, tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas. Que vives y habitas en mí, que tu vida en mí siento vibrar. Que de ti dependo como un niño, que soy una gota. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? En tu inmenso mar. A ver, los hombres no se van a quedar atrás. Toda fuerza, hombre de Dios, y siento en mí. Y siento en mí, y siento en mí. Más fuerte, que tu vida corre. Que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser. Que tu vida en mí siento vibrar. Que de ti dependo como un niño, que soy una gota. Que entre una gota. Que entre un inmensoल a nosotros. Todos juntos terminemos este momento y siento en mí. Y siento en mí, tu luz brillar. Que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mi siento vibrar. Que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Denle un aplauso al Señor, que la gloria sea para Él, quien vive, quien vive, quien vive, y a su nombre, bendito sea Dios. Gracias por ver el video.